La identidad de alguien por medio de la clonación de una tarjeta de débito o de crédito es un delito del crimen organizado, más un método también empleado y que se presta para el robo de dinero plástico. Hoy los analizamos, aunque vamos a omitir algunos datos concretos de su estrategia por segundo. Las bandas delictivas tienen en marcha métodos de estafa que han dejado a muchos guatemaltecos sin cifras rojas. Según la criminóloga Cicely Sánchez, muchos de los líderes de esta rama del crimen organizado surgen incluso dentro de las instituciones bancarias. Muchos de las estafas, muchos de los asaltos, muchas de las situaciones de criminalidad que está viviendo en nuestro país en razón de asalto es porque muchas de las personas están involucradas banco con delincuencia afuera. El método casero es uno de los más utilizados. Con materiales tan simples como un acetato, hilo de pescar y silicón, se hace un artefacto que se coloca en los cajeros automáticos y hace que la tarjeta quede atorada. Nosotros con la impresión de que nuestra tarjeta está trabada ahí, lo que hacemos es llamamos y es justamente en ese momento que nos piden todos nuestros datos. Nombre, edad, si se puede estado civil, es tan porque el ministerio público preguntan hasta qué color de zapatos carga la persona. Entre los métodos más sofisticados se encuentra el skimmer, un equipo utilizado por delincuentes que para colmo es vendido en internet, como si se tratara de algo legal. Sin reserva, se contactó con ellos y obtuvimos una respuesta. En Estados Unidos este equipo lo están proporcionando a 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares y acá en Guatemala lo tienen de oferta a 3 mil dólares. Hace unos meses la policía detuvo a esta banda de clonadores. Estas bandas operan no solamente, como te mencionaba, no solamente Antigua ni lugares turísticos, sino que están, parece un cáncer que se está propagando día a día, que lejos de que esto se corte cada vez, como que se ponen o se le salen nuevas ideas para hacerlo. Una laguna legal hace que este delito no sea condenado específicamente por clonación de tarjetas, ya que no existe una pena específica. Lo que están llevando es un hecho delictivo de clonación de tarjetas. Nuestro ordenamiento jurídico debería de ser más específico y más concreto en lo que es la clonación de tarjetas y poner una sanción, una sanción que realmente sea representativa. Para evitar ser una víctima más de clonación de tarjetas, tenemos para usted 5 recomendaciones muy importantes. No pierda de vista la tarjeta, sobre todo en comercios donde no esté habituado a realizar compras. Revise las cuentas periódicamente y vigile que no haya ningún consumo que usted no haya realizado. No interactúe con desconocidos mientras esté dentro de un cajero automático. Tenga siempre cerca el teléfono móvil del banco para notificarles de algún robo o extravío cuanto antes. En la medida de lo posible, use su tarjeta de crédito en cajeros que estén dentro de la oficina del banco y no en la calle. Según la superintendencia de bancos, hoy en día existen dispositivos inalámbricos a la distancia que pueden leer la información de plástico a tan solo 60 centímetros de distancia. Así que estemos muy atentos de las personas que nos rodean a la hora de hacer una transacción bancaria. ¿Quién otras cosas también importa?